Otro gran personaje, un hombre trabajador y siempre pendiente de nuestra zona, Don Edwin González, es el invitado en Tras la Huellas de la Historia. Mi papá nos trajo en el 49, apenas pasó la revolución. Ajá, nos vinimos para acá, yo tenía cuando eso, seis años, era muy pequeñito. Seis años. Sí, papá compró una finca en lo que se llama hoy Las Bonitas, de Pérez Celedón, San Rafael. Ahí se estableció. El proceso de salir de la escuela, yo hacía la tarea en la escuela, de una vez la hacía, les copiaban la pizarra, y ahí la hacía para llegar a la casa, dejar el cuaderno, ahí era un cuaderno y un lápiz, lo que uno tenía nada más, irme a donde estaba papá, trabajando, ayudarle. Luego en el día, claro, había que ir a buscar leña, alistar comida para los cerdos, que era, bueno, todo el proceso ese, me tocó hacerlo, pero era uno feliz, era uno feliz, no había problema. Ya después empiezan a nacer las situaciones, que les gustaba uno jugar fútbol, en mi caso, y que nos hayan llevado hasta este punto donde estamos, es muy triste. Porque para mí lo que me da tristeza no es los problemas que hay, lo que me da tristeza es, como la gente ignora eso, como la gente no da pasos para resolver los problemas. Primero, nos dejamos absorber como sociedad, por el individualismo, que significa que yo tengo que ser el primero, solo yo tengo que tener, solo yo tengo que poder, solo lo que yo digo sirve. Vea esta interesante conversación por TV Sur, Canal 14 y www.tvsur.co.cr Este lunes 19 de octubre a las 5 de la tarde. En el barro del camino se oyen bestias, norotea las animas, Tras las huellas de la historia, Una cargaza, la otra tramanteca, Personajes, vivencias, anécdotas, San Isidro era quebrada de los chanchos, La alegría era guitarra y concertina, La alegría era guitarra y concertina, La alegría era guitarra y concertina,